¡Aaah! ¡Wow! ¡Vamos allá! ¡Mucha mierda! ¡Y poco bajo! ¡Vamos allá! Mis lágrimas salían, salían De un cuaderno de folio, en papel Descubriendo que había, ¡ay, que había! Está muy dentro el odio Traspasando poesía, ¡está! Con el bali episodio, el papel lo decía Me convierto en demonio En la noche yo salgo, de negro Como play en su coche, ya matando vampiros Con estaca de bronce En la noche que yo salgo ya me tiro de vampiros Mujeres ya de mar, a su cuello me le tiro Dicen los demás, más de una me cepillo Pues debajo dejo el grillo Que no hay music se escucha, mira ya por todos lados Ellos enfriados con el moco agarrado Ya que han comprobado que yo sigo aquí soltando mucha mierda ¡Fuera y huevando! Se han quedado totalmente mal, uno ya flipado Escuchándome cantar, este rollo es muy pesado Y pensaban todo que estaba yo colgado Todo se ha quedado, con el moco ya pegado Se han quedado totalmente mal, uno ya flipado Escuchándome cantar, este rollo es muy pesado Y pensaban todo que estaba yo colgado Todo se ha quedado, con el moco ya pegado Aquí yo me salgo de toda mi casilla Ellos quieren ya crezca y otro que ellos siga En la calle yo ando ya puliendo el bronce Calamina pesado y sacando la once Voy sacando ya la once, pues estaba ya premiado No tengo un trabajo porque estoy yo en el paro Cerran ya la mina, nadie queda trabajando No sé qué van a hacer sin nadie cotizando Mucha mierda y poco bajo No sé qué vamos a hacer sin trabajar Aquí hace falta el carbón Mil lágrimas salían Y un cuaderno de folios Descubriendo que había Está muy dentro el odio Está pasando poesía Con el balie episodio El papel lo decía Me convierto en demonio En la noche yo salgo Como un play en su coche Ya matando vampiros Con estaca de bronce Porque son dos ya vampiros En mi caso son mujeres Que me dan a mi vampiro Más que todos sus placeres Las al menos le chupo Ellas saben lo que quieren Tú no pienses mal que es tu reina la mujer En la noche que yo salgo Ya me tiro de vampiros Mujeres y además A su cuello me le tiro Dicen los demás Más de una me cepillo Pues debajo dejo el brillo Pues debajo dejo el brillo Que me dan a mi sucede Muchas miren Ya por todo lado Ellos en mi lado Con el coco agarrado Ya que han comprobado Que yo sigo aquí Soltando mucha mierda Pues debajo dejo el mando En la noche que yo salgo Ya me tiro de vampiros Mujeres y además A su cuello me le tiro Dicen los demás Más de una me cepillo Pues debajo dejo el brillo Que me dan a mi sucede Muchas miren Ya por todo lado Ellos en mi lado Con el coco agarrado Ya que han comprobado Que yo sigo aquí Soltando mucha mierda Pues tengo el mando Que yo sigo aquí